Prepara la borrera, prepara la bolilla para que nos vaya a la mano. Prepara la borrera, prepara la bolilla para que nos vaya a la mano para que nos vaya a la mano. Piscador, cristino arma, 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 cristino arma Piskado, piskado, piskado Piskado, piskado, piskado Paracuda, traque trago, corcoma, pisca borra, bote mulaje, pisca y cana, piscar, sulta migrana. ¿Quién va a dar cimenta? ¿Quién va a dar cimenta para el menino que va? La tamaña, Brasil o rechón, sube la mano, hay banda de dos, la tamaña, Brasil o rechón, sube la mano, Kilo pasa, we, la tamaña, Brasil o rechón, sube la mano, hay banda de dos, la tamaña, Brasil o rechón, sube la mano, Kilo pasa, we, la mano. Salí fue maña, fin de carta, salí fue a estar, fin de carta, quico te ahue, 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 quico te ahue. Vistimo arma, vistimo arma, vistimo arma, vistimo arma, vistimo arma, piscador Quiero que hola, quiero que hola, quiero que hola, piscador Bate con tu, piscador, tenele duro, piscador Quiero que hola, piscador, tenele duro, piscador Quiero que hola, piscador, tenele duro, piscador, tenele duro, piscador Quiero que hola, piscador, 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 piscador Piscador, 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 piscador Piscador, 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 piscador Y no pasa a ver, la compañita, así ahora yo, sube la mano Ay, botan en dos, la compañita, así ahora yo, sube la mano Y no pasa a ver, oh oh Bacete Salí fue maita, vim de acá tarde Salí fue a tarde, vim de acá no Vamo a yanada, vamo a yanar Vamo a yanada, vamo a yanada Vamo a yanada, vamo a yanada Vamo a yanada, vamo a yanada Vamo a yanada, vamo a yanada, vamo a yanada Vamo a yanada, vamo a yanada, vamo a yanada Vamo a yanada, vamo a yanada, vamo a yanada Vamo a yanada, vamo a yanada, vamo a yanada Vamo a yanada, vamo a yanada, vamo a yanada Vamo a yanada, vamo a yanada, vamo a yanada Vamo a yanada, vamo a yanada, vamo a yanada Vamo a yanada, vamo a yanada, vamo a yanada Piscador